Aquí desde Chircapata, las joyas de Maramara, conformado por la Paulina, esposa de Damián Canales y mi tía Maximina Piyaca de Torre. A ver tía, a partir de la cuenta de tres, uno, dos, tres. A ver tía, a partir de la cuenta de tres, uno, dos, tres. A ver tía, a partir de la cuenta de tres, uno, dos, tres. A ver tía, a partir de la cuenta de tres, uno, dos, tres. A ver tía, a partir de la cuenta de tres, uno, dos, tres. A ver tía, a partir de la cuenta de tres, uno, dos, tres. A ver tía, a partir de la cuenta de tres, uno, dos, tres. A ver tía, a partir de la cuenta de tres, uno, dos, tres. A ver tía, a partir de la cuenta de tres, uno, dos, tres. A ver tía, a partir de la cuenta de tres, uno, dos, tres. A ver tía, a partir de la cuenta de tres, uno, dos, tres.